Este sábado, el fin de la era del petróleo. En pocos años más usaremos carros eléctricos, aviones con energía solar, combustible de algas y electricidad generada por estrellas en miniatura. Nuevas fuentes de energía limpia se abren paso a toda velocidad. Usan el viento y el sol, el calor de los volcanes y la fuerza de los océanos. Una carrera contra el tiempo en busca de soluciones para un mundo contaminado. ¿Qué haremos cuando ya no se necesite nuestro petróleo? En futuro incierto. Este sábado, 11 de la noche. Tele Amazonas. Tele Amazonas